Buenas noches amigos y amigas de Radio Darío, próximamente Darío Medios. Gracias por acompañarnos una vez más en su segmento Aquí Estamos, que esta vez traemos novedades y es que nuestra invitada del día de hoy, a diferencia que el resto que ha nacido en Nicaragua, nació en Costa Rica y se ha creado toda su vida en Costa Rica, pero la vida sin saber la fue preparando para dedicarse a trabajar con población muy vulnerable. Ella es psicóloga, especialista en traumas y trabaja con mucho amor y compromiso en la promoción de la salud mental y la defensa de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Aquí estamos con Ruth Quirós. Bienvenida Ruth, que he de contarles que es mi terapeuta y generalmente es ella quien me hace las preguntas a mí, pero hoy la tenemos en jaque y somos nosotros que le vamos a preguntar a ella. Bienvenida Ruth. Y estoy nerviosa por eso, Lidia. Muchas gracias por la invitación. No, no, no. Para que se le quiten los nervios y miren que todo esto es tranquilo. Bueno, yo soy originaria del cantón de Puriscal, que está en la provincia de San José. Soy de un pueblito rural que se llama Desamparaditos. Soy de una familia extensa, tengo siete hermanos, crecí en una familia bastante amplia, soy la hermana número cinco, pero actualmente lo estoy. Yo vivo en Puriscal, pero estoy casada, tengo tres hijos y dos perritos. Ay, interesante. Y cuénteme, la quinta de siete hermanos, ¿era de la más peleonera, la más conciliadora entre ustedes, la que lo unía, la que lo hacía perdonarse o la que lo hacía sacar la uña? Bueno, tenemos entre unos y otros bastante diferencia de edad, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana mayor me lleva casi 16 años, entonces también la he visto más como una figura un poco maternal, ¿verdad? Pero sí hay algo que dijiste que es muy interesante, siempre he sido la conciliadora, como estoy en el medio, quedé como en el centro de todos. Fíjate que sí, como que yo soy la encargada de conciliar siempre, y siempre he sido súper tranquila. Fui una niña extremadamente sumisa, muy, muy, muy amable, muy tímida, sí. Entonces era la que pasaba desapercibida. En realidad, mi hermana, que ojalá tenga oportunidad de escuchar este programa, mi hermana menor es la que hacía todas las travesuras y la que se portaba muy mal, y yo la que siempre andaba mediando ahí para cubrirla. Me parece súper interesante, Ruth, que me diga que era sumisa y que pasaba desapercibida, porque ahora que yo tengo la oportunidad de conocerla, y como le decía al público, es mi terapeuta, pero también hemos estado juntas en espacios de formación, no es para nada sumisa, ni para nada que pasa desapercibida. Siempre con una nitidez, una elegancia, un empoderamiento. Sobre todo nada tímida. Nada tímida que cuando entra se ve aquí estoy deslumbrante. ¿Cómo se da esa transformación de pasar a ser una niñita tímida, sumisa, como dice en sus propias palabras, a convertirse en esta mujer tan empoderada que uno la ve, la ve porque la ve, no es que pasaba desapercibida? Bueno, gracias por esa referencia. Pero bueno, primero que todo un proceso de crisis, Nidia, bastante radical, bastante doloroso, que fue como forjando la mujer que soy hoy, ¿verdad? Porque sí tuve que pasar muchísimas situaciones difíciles para lograr como deconstruir todo este pensamiento, ¿verdad? Que habían integrado en mí, donde definitivamente la sumisión era parte fundamental del modelo de crianza que me dieron. Vengo de un hogar disfuncional, podría decir. Vengo de un hogar sumamente machista, donde por ejemplo a mí por ser mujer no se me dio la oportunidad de estudiar, ir a un colegio, ¿verdad? Fui a la primaria, pero cuando quisiera ir a la secundaria, mi papá dijo, no, ¿cómo se le ocurre si las mujeres no estudian? Las mujeres deben quedarse en la casa, asumir el cuido de la casa, casarse, tener hijos y bla, 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 ¿verdad? Entonces, este, fue un proceso, como te digo, bastante doloroso para lograr deconstruir todas esas creencias limitantes que habían integrado en mí y que me habían vuelto, sí, una persona bastante, bastante tímida, bastante sumisa, que elegí a pasar desapercibida. Pero, pero conforme voy creciendo, me doy cuenta de que ese modelo no me funcionaba mucho para lo que yo ambicionaba. Siempre fui una niña con un pensamiento diferente. Yo recuerdo que cuando mi papá me decía que las mujeres no estudiaban y yo decía, este es loco, ¿qué es lo que le pasa? Es equivocado, o sea, no puede ser cierto. Y crecí con esa idea en la cabeza y entonces, este, ese pensamiento al final me logró como fortalecer muchísimo para tomar cambios muy oportunos y que, pues, se volvieron muy evidentes con el paso del tiempo porque sí, sufrió una transformación total. Yo digo siempre que quien me hubiese conocido unos años atrás, siendo adolescente, jamás se hubiera imaginado que soy la misma. Me parece increíble cómo estas entrevistas nos dan la oportunidad de conocer siempre un poquito más allá de las personas que de pronto vemos exitosas, que vemos con un aura súper hermoso, pero no sabemos la historia que hay detrás. Y entonces sí me gustaría preguntarle si no, si tuvo esta interrupción de no poder continuar con su estudio en secundaria, ¿cómo se da que usted rompa patrones y diga, no, yo sí voy a estudiar y elige psicología tras de todo? Bueno, primero contarte que siempre me llamó la atención la psicología, pero en realidad yo quería ser educadora. Eso era lo que soñaba hacer cuando era una niña, quería ser educadora. Y por sobre todo, soñaba algo. Soñaba ser madre, porque además me habían condicionado para hacerlo, ¿verdad? Ya tenía como todo este esquema mental donde me habían dicho que la mujer es mamá y que tiene ciertas funciones, ¿verdad? Entonces eran como dos ambiciones que yo tenía de pequeña. Me sucedió que cuando tenía 16 años, era una persona, siempre me enseñaron a trabajar, eso lo agradezco mucho, me enseñaron a trabajar fuerte, a ganarme mis cosas, y eso es un valor que hoy agradezco profundamente. Pero cuando tenía 15, 16 años, yo era una persona totalmente independiente financieramente, tenía un negocio, me puse una soda o un comedero, no sé cómo le dicen ustedes, pero a esa edad en el mercado de Puriscal trabajaba en una soda de 6 de la mañana, 6 de la tarde, y me sentí adulta, la verdad. Tenía muchísimas responsabilidades de adulta, y en ese momento tuve mi primer novio, y además, como un año después de ser novio, mi papá empieza a hacer prisión para que nos casemos, porque además ya yo estaba en edad de casarme según su realidad, ¿verdad? Bueno, resulta que quedé embarazada. En ese proceso de que me casaba y no me casaba, quedé embarazada con 16 años. Y pasaron muchas cosas que me llevaron a quedarme sola después cuando nació mi hijo, que hoy tiene 21 años. Y cuando me vi niño, sentí una fuerza increíble dentro de mí. Yo dije, tengo que realizarme como mujer, necesito estudiar, necesito garantizarle a mi hijo que va a tener condiciones muy diferentes a las que yo tengo hoy. Entonces, empecé a estudiar bachillerato por madurez, empecé a estudiar en casa, con libros, en ese momento abrieron un programa que se llamaba El Maestro en Casa, y así obtuve mi bachillerato. Es un gran ejemplo de cómo también ser mujer, y aunque no quieran poner tantas limitantes, encima de eso ser madre se suma a las limitantes que ya tenemos siendo mujer, pero aún así romper patrones y decir, voy a estudiar y encontrar la manera para hacerlo, habla muchísimo de ese poder interno que tiene usted, las ganas que le ha puesto a salir adelante. Y yo soy testigo que realmente con sus hijos lo ha logrado. El otro día tuve la oportunidad de conocer a su hijo, y yo le dije, mira, tu mamá habla maravilla de vos, y está súper orgullosa de vos, y eso habla mucho del buen trabajo que usted ha hecho. Ahora, me gustaría contarle a la gente que yo la conocí en el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y que usted se ha ganado el cariño de una gran parte de la población nicaragüense que ha logrado tener contacto con usted. ¿Nos podría contar cómo ha sido su experiencia en trabajar con nicaragüense y con víctimas de los acontecimientos como lo fue en Nicaragua en 2018? Bueno, quiero decirte que estoy trabajando con población migrante desde el 2011. En 2011, Puriscal es una comunidad rural donde muchas personas nicaragüenses vienen a buscar empleo también, trabajo en la corta de café, o en otras labores agrícolas, ¿verdad? Entonces, siempre se ha movilizado mucha población nicaragüense. En ese momento, nosotros éramos parte de la Iglesia Luterana Costarricense, yo era parte de la Iglesia Luterana Costarricense, y comencé trabajando en mi comunidad con el Círculo de la Niñez. Luego, pues, fui a trabajar a la capital, a San José, a las instalaciones, a las oficinas centrales de la Iglesia Luterana, y tuve la oportunidad como de ir accediendo a más temas, ¿verdad? Y de coordinar el albergue que la Iglesia Luterana tuvo en algún momento para población migrante. En 2018, Nidia, te comento, yo estaba en Nicaragua, estaba, por cierto, en una formación, porque, pues, como comentabas al principio, yo tuve la oportunidad de formarme con un diplomado internacional en psicotrauma, una especialidad en trauma, y estaba en Nicaragua, justo en uno de esos encuentros que teníamos para formarnos. en abril del 2018, específicamente. Y tuve la oportunidad de estar en una manifestación que para mí fue bastante violenta. Y vi pasar cosas que yo decía, esto no está bien, aquí está sucediendo algo, aparte de que nosotros no estamos acostumbrados a ver el movimiento del ejército, verdad, este, ya golpeando personas y demás. Entonces, eso a mí me impactó muchísimo. Y yo todavía no entendía el significado de que yo tuviese que estar ahí en ese momento. En ese momento yo era coordinadora del albergue, y lo que sí sucedió fue que a partir del 2018, el albergue se dedicó a recibir única y exclusivamente familias nicaragüenses que estaban llegando por todo el conflicto, verdad, que es toda la explosión social que hubo en ese momento. Entonces, el albergue se dedicó a recibir exclusivamente familias nicaragüenses. Anteriormente recibíamos personas de cualquier parte del mundo. Entonces, ahí tuve un mayor acercamiento con la población nicaragüense. El haber estado en esa oportunidad, en esa manifestación, también pienso que me sensibilizó mucho y me preparó para lo que venía, que yo no comprendía en ese momento, verdad, el trabajo tan importante que me iba a asignar la vida. Porque, pues, así me siento. Siento que esto es algo que el universo tenía preparado para mí desde hacía muchísimo tiempo. Y, pues, a partir del 2020 empiezo a trabajar con las primeras personas escarceladas. Conocí a los muchachos del colectivo cuando ellos mismos llegaron al albergue solicitando refugio porque tuvieron que exiliarse. Ahí conocí a los muchachos del colectivo y estuvieron con nosotros un tiempo y compartimos y, pues, ahí tuvimos un mayor acercamiento. Y al final, pues, me quedé trabajando con el colectivo en la atención directa de víctimas y familias. Por eso, justo en su presentación, yo mencionaba que la vida poco a poco la iba preparando para trabajar con esta población. Porque desde lo que me ha comentado de todos sus procesos formativos, ha tenido este encuentro con personas que, de cierta manera, los traumas son, cumplen las mismas características, ¿no? Entonces, por eso mencionaba que la vida la estuvo preparando. Me gustaría preguntarle, porque actualmente en Nicaragua se vive en un contexto difícil. El exilio es como una montaña rusa. Uno a veces está bien, a veces no está tan bien. ¿Cuáles son los traumas más frecuentes que ha logrado identificar dentro de la población nicaragüense exiliada? Bueno, el trauma es una cuestión muy personal, muy íntima. Cada persona vive los eventos de manera distinta porque cada quien asimila con los recursos que tenga, con los recursos interiores, ¿verdad? No hablamos de recursos económicos, sino recursos interiores. Cada quien asimila el evento que está viviendo de manera distinta. Entonces, puede ser que estemos pasando por la misma situación, pero que yo esté súper bien, y me sienta súper cómoda con este cambio, pero puede ser que otra persona esté totalmente destruida por este evento. Entonces, es muy normal ver personas con muchísima depresión, viviendo un duelo muy profundo. Además, que puede volverse también un duelo traumático, ¿verdad? Cuando no le damos una resolución. Porque a veces el duelo, como que el exilio implica duelo, porque se tienen que hacer demasiadas cosas. Tienes que dejar de anunciar a demasiadas cosas. Entonces, el duelo quizás es una de las cosas que más se trabaja con las personas que se han exiliado. Pero también hay otros niveles de impacto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que fue víctima de tortura, el impacto del trauma, por supuesto que es diferente. Sus secuelas a nivel personal, pero también a nivel familiar, ¿verdad? Cuando una persona ha pasado presa muchísimo tiempo, el sufrimiento para su familia. Hoy hablaba también con una persona de ese daño que pasa desapercibido, el impacto para la familia, para los hijos, para la esposa que tiene que asumir el cuido, para que tiene que asumir las responsabilidades económicas, que tiene que además cuidar a su pareja que está preso, llevar la alimentación que a veces ni se le entrega y cosas así. O sea, hay muchos niveles. Creo que hay muchos niveles de trauma. Pero siempre como que las manifestaciones o los síntomas son los mismos, solo que podríamos decir que en algunas personas son muchísimo más fuertes. Cuando yo hablo de síntomas, y siempre lo especifico como en seis áreas, que es el área del pensamiento, el área de las emociones, las conductas, las imágenes mentales, que a veces son aferradoras. Tenemos la parte física, la parte del cuerpo, de la memoria del cuerpo, de lo que es somatización, todo lo que el cuerpo expresa. Y también la parte de las relaciones, que ahí es donde también ya el trauma traspasa, digamos, de lo individual a lo colectivo. Pasa a la familia, y pasa a la comunidad, y pasa a la sociedad. Entonces ya se vuelve un trauma colectivo. Son, digamos, estas áreas las que analizamos. En cada una de esas áreas se desarrollan síntomas, y los síntomas pueden ser síntomas leves o pueden ser síntomas muy fuertes que incluso desencadenen un trastorno mental o alguna enfermedad mental más profunda, más severa. Definitivamente, para alguien que ha pasado muchísimas cosas, que viene de Nicaragua, que tuvo que dejarlo todo de un día para otro, que no lo planificó, que ni siquiera estaba dentro de sus planes. Perder su proyecto de vida y retomarlo es una cosa muy difícil, y la verdad que en ese aspecto usted ha jugado un rol fundamental en el acompañamiento a víctimas. Por eso creo que se ha ganado muchísimo, muchísimo el cariño, respeto y admiración de la comunidad nicaragüense en Costa Rica. ¿Qué le diría usted a esas personas que están en poder recibir atención psicológica? Porque hay un gran estigma. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas y cuando les pregunto si sienten que hay secuelas del encarcelamiento, inmediatamente te dicen no, yo no estoy loco. No, yo salí bien. Pero naturalmente si pasas un año y eso vas a tener alguna secuela. Entonces, ¿qué le diría a usted a todas esas personas que están renuentes de recibir esa atención psicológica? Bueno, primero Nidia, creo que hay que darse la oportunidad de reeducarnos, ¿verdad? Porque además ir al ciclo no es estar loco. Lo que pasa es que la salud mental se ha estigmatizado históricamente. Culturalmente no existe la visión de la salud mental como algo relevante, ¿verdad? Como algo importante. Pero creo que también eso es un pensamiento que podemos deconstruir y eso es responsabilidad de todos. Y especialmente, por ejemplo, un espacio como este, los medios de comunicación pueden difundir información relevante que hagan comprender a las personas que la salud mental es sumamente importante. Que la salud es algo integral, que no podemos desvincular lo físico de lo mental, ¿verdad? Y quizás poder tener espacios donde se hagan procesos de lo que yo llamo psicoeducación, ¿verdad? Y te expliquen, por ejemplo, qué es un síntoma. Porque a veces tú sientes las cosas, las estás viviendo, pero no sabes lo que es, no comprendes la dimensión y te resignas como hay que vivir con eso porque no conoces otra forma. Y yo siempre le digo a la gente, esto es algo que desaparece, producto de los automáticos, de escenarios que has vivido, de sufrimiento, de vibro y pues secuelas, pero tienes que poder entender qué es la secuela, cuál es la secuela, qué es un síntoma, por qué desarrollas pensamientos irracionales, por qué de pronto tienes emociones que ya no puedes controlar, por qué de pronto estás tan triste y no lo puedes controlar, te enojas tanto que no lo puedes controlar, tienes ataques de ansiedad, ataques de pánico, por qué no puedo dormir, por qué no puedo comer, ¿verdad? Entonces, explicarle a la gente por qué están pasando las cosas y también ofrecerles esta visión, como cambiar o reconstruir este pensamiento donde entiendas que no tienes que vivir con esto, que un síntoma es algo que manifiesta un daño, ¿verdad? que es más profundo y que lo puedes trabajar y que te puedes liberar. Yo no digo que las memorias negativas van a desaparecer porque eso es imposible, tienes un recuerdo y no te voy a decir que este recuerdo va a ser bonito, pero sí te puedo garantizar que los síntomas como tal van a desaparecer y pues es eso, ¿verdad? Abrir estos espacios para hablar de salud mental, para poder conectar con nosotros mismos, para poder deconstruir todo este ideal, esta historia donde te dicen que la salud mental no es importante, que ir al psicólogo es igual a estar loco, mucho menos ir al psiquiatra, ¿verdad? Entonces, es poder recapitular nuestra historia e integrar este componente a la vida. Yo la verdad le quiero agradecer muchísimo por este tiempo que nos ha dedicado en una agenda muy saturada, ha apartado este tiempito para que podamos llevarle esta entrevista tan importante a una sociedad tan sufrida que tiene traumas del ayer y de hoy, esperando que pueda servir de reflexión también para quienes tienen acceso a terapia, lo hagan y lo prioricen porque sabemos que lamentablemente en estos días recibir terapia puede ser un privilegio, debería ser un derecho y estar accesible a todos y todas pero sigue siendo un reto en el que seguimos trabajando. Pero antes de despedirnos le quisiera pedir algunas recomendaciones para las personas que se encuentran en Nicaragua que están bajo niveles de estrés y ansiedad al tope por el nivel de represión en ese contexto que se está viviendo y muchas de estas viven al día ni siquiera pueden completar el precio de la canasta básica así es que ir a terapia es como un sueño es como algo inalcanzable. ¿Qué medidas pueden tomar las personas desde sus hogares para poder liberar un poquito toda esta carga y todas estas tensiones emocionales que se están viviendo dentro del país? Mira Nidia qué complicado porque justo hoy conversaba con una persona que atiendo sobre el nivel de peligro real que existe hoy por hoy en Nicaragua para las personas opositoras o sea cualquier cosa que vaya en contra de verdad del régimen cualquier pensamiento va a ser condenado entonces en este momento desgraciadamente es lo que considero y sé que muchas personas igual Nicaragua no es un país apto para vivir si eres un opositor porque vas a estar en riesgo eminente vas a estar en peligro y eso no lo podemos desaparecer yo no puedo estabilizar a una persona que tiene 10 paramilitares afuera de su casa apuntándole o que tiene vigilancia todo el día eso es imposible ¿por qué? porque estoy en un estado de alerta real que el peligro es eminente yo sería muy ambiciosa querer estabilizar a una persona que está en esa situación entonces lo más importante que yo podría mencionar aquí es valoren por sobre todo su vida las cosas materiales se pueden recuperar pero nada se compara con el valor de una vida humana entonces valoren si realmente están en riesgo porque aunque el exilio es bastante doloroso puede ser la única salida para sobrevivir entonces lo principal para mí es la seguridad física sin seguridad física yo no puedo estabilizar a nadie va a ser muy complicado poder estabilizar a una persona que está en un riesgo real ¿de acuerdo? ahora ¿qué les invito a tener esperanza? a crear pensamientos positivos a pensar que esta situación pronto va a acabar que si nos unimos que si luchamos juntos porque yo me considero parte también ¿verdad? mi vida todo este cariño que la población nicaragüense siente por mí es totalmente recíproco yo también yo también y me siento sumamente comprometida y a veces hasta vacilo que yo ya me siento más nica que tica ya hablo como nica ya actúo como nicaragüense incluso en la calle me preguntan ¿y soy nicaragüense? y yo sí claro muy orgullosa matagalpina pero pero el punto es que yo estoy también súper interesada en que las personas se estabilicen pero en este momento como te decía lo primordial es la integridad física de las personas y pues si les alcanza para estabilizarse con pensamientos positivos en controlar su ansiedad en verdad bueno amigos esto ha sido todo por hoy esperamos que este tema les sirva porque sabemos que el tema de la salud mental en nicaragua es tan necesario y es importante seguirlo promoviendo así es que no te olvides de compartir este mensaje para que más personas puedan recibir el mensaje de la promoción de la salud mental y de buscar ayuda si es necesaria de recibirla también si está en sus posibilidades y sobre todo de valorar como nos decía la especialista invitada nuestra integridad física así es que si les gustó esta información no se olviden de reaccionar comentarnos y compartirlo pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y su cita es conmigo el próximo domingo a las 8 de la noche en un programa más de aquí estamos de la noche y nos vemos en un programa y